En otro caso, el que también damos seguimiento es precisamente el robo de la gaviota en la tumba del extinto líder del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Bosch. En este sentido, la policía en la Vega informó sobre la recuperación de una parte de la escultura de bronce sustraída al mausoleo donde descansan los restos del profesor Juan Bosch en el cementerio ornamental. Con relación al hecho, de las 15 personas apresadas durante el fin de semana, este lunes, 7 son interrogadas, incluyendo un hombre que se estima ser el principal sospechoso del robo. Se trata de una pieza de un pequeño hierro que unía la escultura que simboliza una gaviota con el resto de la tarja. La policía dijo que fue hallada a varios metros del lugar donde está sepultado el dirigente político y la policía también informó que continúan con la búsqueda de personas que se presumen haber cometido el hecho. Entre los operativos que se realizan, están visitando negocios que se dedican a la compra de metales en el entendido de que la pieza de bronce fue retirada del mausoleo para venderla. Y finalmente, una información bastante lamentable en esta ciudad de Santiago y es acerca del fallecimiento de un joven de apenas 23 años quien murió en su lugar de trabajo. Bajo una repostería bastante reconocida de esta ciudad y esto al ser aplastado por uno de los ascensores que traslada los bizcochos de dicho comercio. Representantes de la repostería visiblemente afectados y quienes no quisieron ofrecer información en cámara explicaron que el joven se resbaló del elevador de carga del establecimiento comercial ubicado en el centro de la ciudad de esta ciudad de Santiago y quedó atrapado. La policía informó que el cadáver del joven fue entregado a sus familiares luego, por supuesto, de realizar los exámenes pertinentes. Es bastante lamentable esta situación y como decía al principio, nosotros estaremos ampliando la situación con el merenguero Omega en nuestras próximas emisiones de NCDN, esperando, según la policía, que se entregue a la justicia en el día de hoy. Y con esta información retorno con ustedes, Carlos y Patricia, buen provecho cuando les toque a ambos en este lunes. Bien, muchísimas gracias, Ilana. Buen provecho para ti también cuando te toque.